El día de hoy nos hemos reunido con todas nuestras delegaciones deportivas clasificadas a las finales que se celebran en Ciudades de Girardot del torneo interuniversitario Grupo Deportivo Cerros. Me encuentro muy feliz, habló en mi nombre y en nombre de todas mis compañeras de vivir esta experiencia. Bueno, mis expectativas en cuanto a ir a Cerros ha sido pues otro año en la cual pues he estado cerca de quedar campeona y este año pues voy con la expectativa de pues traer el trofeo y pues dejar en alto el nombre de la universidad. Hoy le hicimos entrega de la bandera institucional a nuestros deportistas que nos representarán en la Ciudad de Girardot en estas competencias deportivas. Clasificamos con varios equipos en rama masculina y femenina como fútbol sala, baloncesto, voleibol, voleibol y voleibol. Los invito a todos los estudiantes, docentes y administrativos a que nos apoyen en esta nueva aventura. ¡Aventura!